5. Fundada en 2015 por dos hermanos amantes del deporte, somos una empresa familiar que sigue muy de cerca todos los aspectos del desarrollo, desde el proceso diseño hasta la producción. En nuestra oficina en Copenhague, Dinamarca, es donde nacen todas nuestras ideas. Nuestro equipo de diseño danés se dedica exclusivamente a diseñar y desarrollar solo los mejores productos. Trabajamos con fabricantes comprometidos con la sostenibilidad y utilizamos los mejores materiales para proporcionarte durabilidad y alta calidad. Utilizamos únicamente envoltorios de papel reciclado, para reducir desperdicios plásticos. Número 4. Fundada en 2015 por dos hermanos amantes del deporte, somos una empresa familiar que sigue muy de cerca todos los aspectos del desarrollo, desde el proceso diseño hasta la producción. En nuestra oficina en Copenhague, Dinamarca, es donde nacen todas nuestras ideas. Nuestro equipo de diseño danés se dedica exclusivamente a diseñar y desarrollar solo los mejores productos. Trabajamos con fabricantes comprometidos con la sostenibilidad y utilizamos los mejores materiales para proporcionarte durabilidad y alta calidad. Utilizamos únicamente envoltorios de papel reciclado, para reducir desperdicios plásticos. Número 3. Comprar para una talla 47 de pie no es fácil. A pesar de que no son unos calcetines baratos, son de una calidad inmejorable. Quedan a la perfección, el elástico no aprieta pero no se caen. Los volveremos a comprar sin duda. Número 2. Tocaba renovar calcetines en esta época pensando ya en el duro invierno de Madrid. Por este motivo, me decidí a comprar estos calcetines por varias cuestiones. En primer lugar, tienen una componente en su composición de lana bastante alta, complementada con algodón. Para mi gusto es la mejor mezcla en calcetines porque te proporciona el gusto, y calor de la lana natural, y la transpirabilidad y elasticidad que da el confort del algodón. Eso sí, el tener ese porcentaje de lana natural no te confundas con la lavadora, y ya sabes que toca lavado en frío. Para mí, a pesar de tener que lavar en frío, me compensa y mucho. No se ha inventado todavía nada mejor que la lana para calcetines y guantes. Número 1. Son muy cómodos y muy calentitos. El largo es adecuado tanto para bota como para zapatilla. El tacto es suave sin sensación de resbalar. Relación calidad-precio muy buena. El producto bien, pero, la empresa de reparto hacen como casi siempre. Un desastre. No estaba en casa y dejaron el paquete dentro de la finca. Lo tiraron por encima de la valla, y los perros que tengo destrozaron el paquete y dos pares de calcetines.